Bien, y hay que resaltar que el director Roger O'Kellis al menos da la cara y pide disculpas. Es bueno reconocer los errores y partir de ahí para mejorar la calidad de la atención a los pacientes del Hospital Santa Rosa. También hay que decirlo, que los problemas no son de ahora, sino de hace muchos años, al menos 10 años de gestiones pasadas. En fin, cambiamos de información y en la provincia de Sechura se vivió una tensa calma por el segundo día de paro de los pescadores. Un promedio de 80 comerciantes en el mercado de la provincia de Sechura cerraron sus puestos y establecimientos tras el rumor e intento de saqueo de algunos pescadores en su segundo día de paro. Los comerciantes señalan que esa medida de los pescadores les resulta una pérdida en sus ingresos diarios. Además, las amas de casa se quejaban por el incremento de los precios en los productos. Han sido dos grupos de pescadores que guarden, guarden, o sea, así en forma que nos han querido asustar, mejor dicho. A 12 soles, están viniendo la caballa, señor, mire, ese no es justo. No es justo porque hay gente pobre que no puede pagar. En otro punto de la protesta pacífica se encontraban los familiares e hijos de los pescadores que pedían a las autoridades que existan de la ley de fragancia, ya que sus esposos y padres no son delincuentes. Que haya una solución, que vaya a nuestra caleta a conversar con los pescadores, que le dé una solución porque ahora en realidad los llevan como si ellos fueran unos delincuentes. Ellos no son delincuentes, ellos se van a buscar el sustento para su familia. Señora directora, está que mete presos a nuestros padres pescadores. Por su parte, el burgo maestro sechurano, Armando Bancayán, dijo estar de acuerdo con el pliego de los pescadores y respaldó la idea de destituir a la directora de producción, Indira Fabián. Debe generarse un espacio siempre de diálogo. Lamentablemente eso no hemos visto últimamente en la directora regional de producción. Y eso es lo que reclaman los pescadores, que hay un poco de apertura, que se les escuche y que se trabajen las propuestas de forma consensuada. Los familiares de los hombres de Mar hicieron hoy a común, mientras tanto que la manifestación tuvo una intensidad pacífica, esperando que las autoridades solucionen sus pedidos.